¿Qué es el Periódico El País? Siempre muy riguroso que hace Pablo Ferri. Pablo Ferri está publicando, a ver si le puedes marcar o algo para que me confirme, Cristian, por favor. La jueza procesa a los ocho militares de Ayotzinapa, ahora por delincuencia organizada. Bueno, de esto vamos a platicar con Pablo Ferri, nada más que se conecte, ahorita me confirmarán. Y yo le ofrezco de entrada una disculpa a Pablo Ferri. Bueno, él, ¿para qué se tarda en entrar? Así que pues lo recibimos con este video, que bueno, pues no se puede hacer mucho al respecto. Pero ya está por acá Pablo Ferri, corresponsal del país, aquí en México. Pablo, muy buenos días. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días. Buenos días, Pablo. Pues Pablo, pues estas noticias, esto que está sucediendo en el caso de Ayotzinapa, pues estos militares, primero que hubo un desistimiento de la Fiscalía General de la República desde el año pasado, eran estos dieciocho militares, después había subido la cifra veinte, estos dieciocho militares que pues simple y llanamente sacaron a Omar Gómez Trejo y hubo un desistimiento de la Fiscalía. Estos, de estos, bueno, pues se le presionaron los padres y madres de familia de los normalistas, estuvieron presionando al nuevo fiscal, Rosendo Gómez, para que se procediera nuevamente, ya había órdenes de detención contra ellos. Y una vez que, pues después de las presiones, pues se había dado ya la detención de ocho, después los liberan y ahora otra vez se levanta la orden de aprehensión contra ocho de ellos, faltan los que faltan. Pero, ¿qué decir de este manejo tan desasiado también de la Fiscalía General de la República? Sí, bueno, yo creo que estamos ante los pasos finales de un desastre que se veía venir, ¿no? Recordemos un poco, pongamos en antecedentes a la audiencia, en el verano del 2022, cuando todavía existía el GIEI, el grupo de expertos que han investigado el caso estos años, primero en el gobierno de Peña Nieto con muchas dificultades y luego en el gobierno de López Obrador, primero con facilidades y apoyo por parte de las instituciones y luego, pues, con dificultades igualmente por parte del gobierno. Cuando todavía estaba al frente de la unidad especial del caso de Otsinapa en la Fiscalía, el fiscal Omar Gómez Trejo, cuando la comisión presidencial, que investiga el caso en paralelo a los dos equipos anteriores, tenía un interés genuino, yo creo, en avanzar y resolver de verdad el caso de Otsinapa. Se da un desequilibrio, y esto lo hemos explicado un montón de veces, tú también lo has contado. Digo desequilibrio, aunque sé que no es la palabra quizá adecuada, pero bueno, creo que de alguna forma permite resumir o empezar a resumir lo que ocurrió. Un desequilibrio de las fuerzas entre los equipos de investigación. La comisión, por un lado, el GIEI y la Fiscalía. En algún momento, desde Presidencia, se insiste al fiscal general Alejandro Ertz de que las investigaciones que se han llevado a cabo en los primeros tres años de gobierno deben empezar a arrojar resultados. Se insiste en que se consigne el primero de los casos contra el ex procurador general de la República, Jesús Murillo, que era mal juzgado, para que, al menos desde la opinión pública, se perciba que se está avanzando, aunque había habido avances en los años anteriores, como a lo largo de restos de dos de los 43, en un paraje distinto a donde se nos había dicho en el gobierno anterior que habían ocurrido los hechos. Pero, bueno, por algún motivo en Presidencia se entiende que debe avanzarse en el sentido de deslindar responsabilidades de los viejos investigadores que estuvieron a cargo del caso en años de Peña, que habían orquestado supuestamente un montaje para cerrar el caso de una manera pronta, expédita y así evitarse problemas. Esta presión genera discusiones y enfrentamientos entre el fiscal general Gertz y Omar Gómez Trejo. Estos enfrentamientos derivan en una intervención de la unidad especial que dirige Gómez Trejo. Desplazan a Gómez Trejo, que además, entendiendo que debía agilizar todos los procesos que habían estado trabajando en esos años, presenta al juzgado una consignación para la captura de ochenta y pico personas, entre ellas dos docenas y media de militares. Eso, a ojos de Gertz, no tiene nada que ver con lo que él había pedido, puesto que al final Gertz trabajaba bajo la lógica del presidente y el presidente estaba trabajando bajo la lógica de la comisión, no de los trabajos de la fiscalía, que al final es la encargada de trabajar los temas desde el punto de vista judicial y no desde el punto de vista histórico, que es lo que estaba haciendo la comisión. La comisión maneja una serie de objetivos a partir de informaciones recibidas e incorporadas en sus trabajos estos años. Parte de la información incorporada a sus trabajos se ha declarado falsa y lo ha reconocido a sí mismo el que era titular de la comisión entonces, Alejandro Encinas. Me refiero a 467 capturas de pantalla de mensajes supuestamente intercambiados por el grupo criminal que perpetró el ataque y su red de protección institucional de Estados Unidos. Al caerse esos mensajes, buena parte de los objetivos señalados ahí como que quedan un poco en el aire, pero claro, ya es todo un desastre, porque ya la presidencia presiona, los equilibrios entre los grupos de investigación a partir de las prioridades que deben mantenerse, pues se rompen. La desconfianza se convierte en la moneda de cambio entre todos. Gómez Trejo acaba fuera de la fiscalía. Al cabo de un mes y medio, en octubre del 22, Gertz nombra a una persona muy cercana a López Obrador al frente de la Unidad Especial para el Casio de Otsinapa. Entre medias, además, la propia fiscalía, ya habiendo intervenido en la Unidad Especial para el Casio de Otsinapa, como tú decías muy bien, se desiste de las acusaciones contra 21 de las 82 personas que Gómez Trejo había presentado al juzgado. La mayor parte de esos desistimientos afectan a militares. Y entonces ese es el principio del fin y de la decadencia que estamos viendo ahora. En el caso de los militares, cuyos casos al principio presenta Gómez Trejo y luego se desiste a la fiscalía, al año siguiente, ya con su sustituto Gómez Piedra al frente de la Unidad Especial del Casio de Otsinapa, se vuelven a presentar las acusaciones en contra de ellos por los mismos delitos por los que los había presentado su predecesor, Gómez Trejo. En ese caso, el juez lo que hace es aceptar los argumentos para el caso del delito de desaparición forzada, pero no para el caso de delincuencia organizada. Como es el sistema antiguo, sabemos que en México conviven todavía dos sistemas de justicia. El antiguo, que es mucho menos garantista, en el sentido de que todo se decide a puerta cerrada, sin audiencias y demás, y en este caso funciona el sistema antiguo, porque es un caso de 2014, entonces el juez decide mandar a prisión a estos ocho militares, aparte de otros, cuyos casos no han sido polémicos por X motivos, pero bueno, a estos ocho militares que se han convertido en la comidilla estos días del debate político, los manda a prisión. Estos ocho militares, hago un paréntesis, en su día formaron parte de las diferentes patrullas que circularon por Iguala en la noche del ataque y la madrugada siguiente, esto es el 26 de septiembre de 2014 y el 27 de septiembre, las primeras horas. Algunos, la mayoría, fueron en las camionetas que comandaba el capitán José Martínez Crespo, que es probablemente el villano de la película, entre comillas, porque es el que más testigos señalan y más pruebas señalan de haber estado coludido con Guerreros Unidos y haber estado al tanto del operativo del grupo criminal contra los estudiantes por los motivos que fueron y de haberles ayudado también. Y otros estaban en diferentes puntos de Iguala, había algunos que estaban en otra fuerza de reacción, en otras camionetas, pero vamos, todos estuvieron circulando por Iguala esa noche. Y el argumento de la WILCA, la Unidad Especial de la Fiscalía para el Caso de Ocinapa, es que al haber participado en estos convoys, en estos patrullajes militares, a las órdenes de Crespo, básicamente formaban parte de, digamos, las raíces del grupo criminal Guerreros Unidos al interior de las instituciones, en este caso del Ejército. Para ello, pues, había testimonios de, principalmente del testigo protegido de Juan, que era uno de los líderes de Guerreros Unidos en la época, y algunos otros señalamientos, pero al principal era el de Juan. Ya. Dime, dime, es que ya me... No, no. A veces ya no sé si... Sí, pero es como lo que hablábamos la otra vez en la otra entrevista que te hacíamos de, pues, el caso, el Ayotzinapa para expertos y el Ayotzinapa para principiantes y demás. Pero no, yo te agradezco que hagas el recuento. Yo partía de una parte, de un lugar, y tú te fuiste todavía otro poquito más para atrás, y me parece que es útil y es bueno, y que seguramente la audiencia ahorita lo está agradeciendo. En este punto de lo que está haciendo la actual Huilca con este Rosendo Gómez, y que parece ser que es muy, muy frágil, pues, las acusaciones que están haciendo ahora contra estos ocho militares, que, pues, incluso platicando con otros compañeros, abogados y abogadas, pues, dicen, pues, se va a volver a caer, se va a volver a caer el caso, y luego esto se lleva a que al rato el presidente va a decir que nosotros estamos deseando que se caiga el caso, como estos duros señalamientos que ha estado haciendo contra el Centro de Hechos Humanos, Miguel Agustín. Pero, ¿cuál es tu balance sobre esto? Sí, bueno, ya, digamos, llegando al final, yo creo que, claro, el caso contra estos ocho militares no es que se caiga, ellos están vinculados a procesos, o bueno, tienen auto de formal prisión por un delito de desaparición forzada, o tenían, sus abogados muy hábilmente, haciéndose eco de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de la prisión preventiva oficiosa, una figura jurídica extraña para el derecho internacional, afeada por parte de la Corte a México, deciden que, bueno, que no hay ninguna necesidad de que estén en prisión, y la juez les cambia la medida cautelar, los manda a que sigan su proceso en libertad. Tienen que ir a firmar al juzgado y tal. El gobierno monta en cólera porque entiende que eso es una afrenta, ¿no?, al Ejecutivo y a su proceso, a su transformación, y entonces, pues, convierte el caso contra estos militares en una especie de, pues bueno, de evento simbólico de finales de su gobierno, es decir, no, es que teniendo en cuenta que en el caso de Otsinapa la narrativa y el relato no nos favorecen, porque se ha dicho hasta el cansancio que el ejército oculta información y presidencia permite que se oculte, o es cómplice o ambas cosas, información que tiene que ver con el caso de Otsinapa y que puede llegar a la resolución. Claro, no puede, yo entiendo que el gobierno no puede permitirse una nueva derrota leyendo la liberación provisional de estos militares para que lleven su proceso en libertad como derrota, entonces, pone todos sus esfuerzos para que ellos vuelvan a la cárcel, ¿no? Entonces, agarra dos testigos, dos de los testigos más endebles que maneja la Fiscaría para este caso, dos presuntos integrantes de Guerreras Unidos, de escalones más bajos que Juan, y a finales de enero los manda a declarar y justamente declaran que sí, efectivamente, estos ocho militares en cuestión, sí, efectivamente, eran parte del grupo criminal de Guerreras Unidos, uno los menciona directamente por su nombre, lo cual es un poco raro después de tantos años y después de que nunca en sus declaraciones previas los hubiera mencionado, y el otro los reconoce por fotografías, ¿no? Entonces, así, la Fiscalía consigue o manda de nuevo la acusación por delincuencia organizada contra estos militares y la jueza ayer mismo otorgaba a la Fiscalía auto de forma de prisión contra todos ellos. Entonces, claro, y lo que estamos viendo, yo creo ya, es, bueno, un asunto esencialmente nuclearmente político en el que el gobierno no tiene ningún interés en resolver nada, sino en controlar el relato en la medida de lo posible. Y ese relato que hasta ahora se podía resumir en que el gobierno topó con la pared del ejército o los intentos de López Obrador, activos intentos, han topado con la pared de la opacidad militar, de alguna forma debe contrarrestarse con otro tipo de argumentos, y al final el hecho de meter a estos otros militares en la cárcel me parece un argumento que contrarresta esta impresión que se ha expandido, de que el ejército funciona de pared insuperable para los intereses de las familias de los 43 en que se resuelva el caso de Otsinapa y de la sociedad mexicana en general. Yo creo que va por ahí el asunto. Ya, pues sí, es, ayer entrevistaba a Santiago Aguirre, director del Centro de Hechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y, pues bueno, en lo que toca al caso de los militares, pues, él señala algo que tampoco se tenía tan claro que es que los abogados de los militares pues aparecen como dos abogados privados y dice, sí, dice, esos son los que nada más dan la cara en la conferencia. Los que nosotros nos encontramos en el juzgado son abogados militares, ¿no? Y está, y además siguen con la presión contra el ex subsecretario Alejandro Encinas y una presión un poquito menos intensa dicen y no sabemos si es simulación o no contra Rosendo Gómez. ¿Cómo interpretar esto? Ahorita tú acabas de colocar un ángulo pero esto pareciera contrario. ¿Cómo lo lees tú? Pues es que yo creo que es parte de las contradicciones de un gobierno con prisas, ¿no? A mi entender sí, bueno, lo que dice Santiago Aguirre es cierto, ¿no? Los abogados que dan la cara ante la prensa son Robledo y González son abogados particulares pero en el juzgado es verdad que los que aparecen además de ellos son otros vinculados históricamente a casos emblemáticos para la Secretaría de la Defensa ¿no? Y esto pareciera contradictorio en el sentido de que por un lado la Secretaría de la Defensa está empujando digamos la liberación de esos elementos lo cual parecería natural y por otro lado la Secretaría de Gobernación y Presidencia a través de la COVAJ tratan de influir o influyen directamente en la Fiscaría General de la República para mantener a estos soldados en prisión ¿cómo se explica esto? Bueno yo creo que justamente como como las contradicciones lógicas de un gobierno con prisas que tratan de hacer lo que no ha podido hacer en los cuatro años y medio anteriores es que no no me queda no me queda otra explicación en eso es decir es muy evidente que la agenda de la Secretaría de la Defensa a lo largo de estos años durante el actual gobierno desde luego durante el anterior también pero durante el actual gobierno aunque ha habido momentos de cierta apertura obligada seguramente por el presidente que en algunos momentos se entendía y asumía y favorecía el reclamo de las familias de los 43 de conseguir toda la información posible para tratar de profundizar en las investigaciones pero eso ha sido prácticamente un espejismo un espejismo en el sentido de que si bien se vio como cierto hablo de la colaboración de la Secretaría de la Defensa en un momento dado dejó de ser cierto o dejó de funcionar de la forma en que se necesitaba para los equipos de investigación o sea yo me acuerdo y seguro que tú también y parte de la audiencia también de que hace tres años y medio la COBA o sea la Secretaría de Gobernación el equipo de la Secretaría de Gobernación que estaba investigando el caso presenta a petición del presidente dos documentos encontrados en archivos militares que reflejaban dos conversaciones dos intercambios de mensajes entre el entramado criminal de igual en la época el grupo criminal la organización que atenta ataca a los estudiantes aquel día que están hablando el día inmediatamente posterior al ataque y luego una semana más tarde del posible destino de los estudiantes y de los escondites que habían buscado parte de los perpetradores que es decir seis años después de los hechos seis años después la Secretaría de Gobernación encuentra estos dos documentos que hablan de que la Secretaría de Defensa tenía información en tiempo real porque al final son interacciones de mensajes que ahora se sabe que eran en tiempo real cuyo contenido se conocía en tiempo real se conocen y más allá de tratar de oye de que de que los digamos encargados en esa época del control de la generación de información de inteligencia del ejército rindan cuentas bueno vale ok dejemos eso para luego vamos a ver para qué nos sirve hoy esa información y sobre todo qué más información de ese estilo hay y la Secretaría de Defensa desde entonces ya han pasado tres años y medio sigue diciendo que no existen más documentos pese a que el GIE en búsquedas que hizo desde entonces y hasta que salió al final a mediados del año pasado encontró otros documentos que abundaban en la certeza de que existían documentos de inteligencia sobre el funcionamiento de guerreros unidos y su red institucional en la época pero aunque el GIE ha insistido y tiene la imagen muy clara de que hay un montón de documentos alrededor de 800 documentos o 800 hojas que pueden contener información en este sentido y por tanto permitir nuevas búsquedas permitir conocer mejor cómo funcionaba o cómo funcionó guerreros unidos en la época a pesar de eso el ejército dice no no hay más oigan pero si hay porque mire aquí está por la numeral y que ustedes manejan nosotros ya la conocemos decía el GIE que tiene que estar este documento número tal 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 tiene que estar este documento número tal 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 que es más llegó a decir el GIE sabemos por una fuente que se acercó con nosotros que el interior de la Secretaría de la Defensa ha habido movimientos de personal en los altos escalafones de la dependencia que ha tratado de ocultar o destruir esos documentos que existen y lo están tratando de ocultar basta si hay un interés genuino una voluntad genuina por parte del Estado en resolver esto esto no puede estar ocurriendo y el Estado en ese momento bueno el gobierno en ese momento tomó una decisión y es no lo que dice la Sedena lo que es la verdad no hay nada más yo tengo la impresión que las investigaciones iban avanzando bastante bien muchos asegúnes claro pero hasta que ya se llegó de lleno al ejército ahí se cerraron todas las puertas ahí cambió ya la narrativa del presidente de la república y además ya nada más para cerrar que tenemos ya nuestro siguiente invitado en espera únicamente señalar esto que nos dijo también Santiago Aguirre no en esta entrevista que tuvimos ayer sino en la otra a propósito de la otra embestida del presidente contra ellos que decía Santiago Aguirre son de esos 800 folios que se están pidiendo si no existen porque el subsecretario Alejandro Encinas cuando entregó pues entregó 18 folios que encontró de los que supuestamente no existían este en fin si algo tenemos claro en el caso Ayotzinapa más allá de que el presidente quiera exculpar a los integrantes del ejército la prueba más fehaciente y clara y contundente de que el ejército ha estado mintiendo desde el 2014 en el caso Ayotzinapa es que en el 2019 entregaron documentación por presiones del presidente y de la sociedad y de los padres y madres y del GIEI se entregaron documentación que no habían querido entregar en el 2020 lo mismo en el 2021 2022 e incluso en el 2023 todavía entregaron información que habían dicho que no tenían así que ¿por qué le vamos a creer ahora? pues bueno ahí quién sabe qué se está jugando adentro pero bueno algo sucede eso nos queda perfectamente claro Pablo Ferri como siempre un gusto y un placer tenerte aquí con nosotras y nosotros te mandamos un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla va un abrazo Ernesto gracias gracias bueno Pablo Ferri de pie perdón de corresponsal del país aquí en México un periodista aquí como le hemos señalado es alguien que respetamos respetamos mucho el trabajo de Pablo Ferri tipo sin estridencias que hace un trabajo serio documental de campo y que bueno nos ha regalado varios varias investigaciones que pues claro que le agradecemos que le agradecemos